Caminando, recorriendo lo que es la séptima expo, con un diseño distinto, novedoso y por lo que estuvimos conversando con el director de Manfredi, Aquiles Salinas, todos muy conformes por la afluencia de participantes. Y nosotros desde INTA, Centro Regional Córdoba, muy contentos, porque de alguna manera juntamos toda la historia de estos 25 años de tecnología de riego para poner a disposición, juntando lo que son las ofertas tecnológicas en términos de equipo, maquinaria, tecnologías por aplicaciones y los técnicos, los productores y los tomadores de decisión. Más que satisfecho por la forma en que hemos alargado esta exposición, primero la parte estática o la expo riego, recién lo decía en la apertura, las empresas han puesto toda la carne enlazador, ahí están muy lindos, con mucha calidad, de gran tamaño y con todos los productos en escala mostrables. A nivel de presentación también lo decía en la apertura, convocamos a gente a través de temáticas, pero sin haber escuchado su propuesta técnica y realmente no hemos quedado más que satisfechos. Innovaciones muy importantes, tecnológicas aplicadas al sistema productivo, no solo a nivel de microparcelas sino en sistemas productivos. En el largo plazo Argentina tiene una gran chance en lo que es la producción de alimentos y proteínas para la gran demanda que va a venir a nivel mundial, con muchos retos, por supuesto que gran parte de esa producción tiene que salir de áreas regadas porque no se puede seguir expandiendo el área de secano y bueno, a los regantes va a ser una nueva desafío. Bueno, esta edición ha sido muy exitosa, hemos visto que ha habido una muy buena concurrencia y sobre todo mucho intercambio de información entre los asistentes y los distintos cuerpos técnicos que presentaban metodologías nuevas o incluso nosotros los resultados de nuestros proyectos. En realidad, como cada edición del evento, lo que hacemos es poner al día, informar a los socios y a todo el público en general de los resultados del proyecto que llevamos adelante, que ya tiene 11 años de vigencia. Hemos concluido la campaña 21 porque hacemos dos campañas al año, con muy buenos resultados, o sea, ya hemos logrado ajustar muy bien el sistema de medición y en particular este año lo que hemos mostrado es un poco el efecto de la sequía que se está notando de los últimos 2 o 3 años, que si bien a nivel de detectarlo lo estamos viendo, no llega a ser preocupante. Hasta ahora lo que hemos detectado es que después de una fuerte recarga que tuvimos con las lluvias de 2015-16, en toda la región, o sea, en toda la llanura recargo fuertemente, ahora esa agua se está redistribuyendo, están bajando un poco los niveles, en algunos casos tienden a acercarse a los valores que tuvimos en 2012, pero todavía se mantienen, digamos, dentro de lo esperable del ciclo de fluctuaciones que debería tener el sistema. Así que por ahora nada preocupante, yo creo que ni bien comience a mejorar el ciclo de lluvias, se van a recuperar los acuíferos a niveles normales, como venimos viendo hace años ya. Una de las novedades que tenemos para esta edición fue presentar primero equipamiento nuevo que se había comprado, y los resultados de ya dos campañas de medición de contenidos de residuos de agroquímicos en las aguas subterráneas. Ya sabemos que en las superficiales siempre se detecta algo, pero siempre nuestra preocupación era asegurarnos que las perforaciones profundas estuviesen lo suficientemente bien aisladas como para evitar el elixiviado a profundidad de cualquier tipo de compuesto químico. Bueno, afortunadamente hubo un buen flujo de asistentes que se interesaron por las actividades del consorcio, mayormente productores que están iniciándose en el riego, que tienen alguna duda, que querían ampliar alguna información. Muchos productores que no tienen riego actualmente en sus campos, pero que están fuertemente interesados en hacer la inversión para la puesta a punto de un equipo, y bueno, siempre la incertidumbre grande del que inicia es saber si tiene agua en su región o en su campo, así que la mayoría de las consultas venían por ese lado.